Más de 750 empresarios y directivos asistieron al acto de los octavos premios Castilla y León Económica, celebrado en Valladolid. El evento fue clausurado por Tomás Villanueva, consejero de Economía y Empleo, quien destacó que las ocho empresas galardonadas son un ejemplo para todo el tejido empresarial de Castilla y León. Estos empresarios ejemplares brillantes que se reconoce por Castilla y León Económica, que con su esfuerzo y con su buena gestión, yo creo que representan y deben de valorarlo así el resto de empresarios, que no solamente es posible salir de la crisis, sino que además se puede salir con una buena posición en un momento donde la economía española y de Castilla y León está en recuperación y que creo que es ahora cuanto más les necesitamos. El premio de honor fue para Tomás Pascual Gómez Cuétara, presidente de Calidad Pascual, quien destacó la importancia de los valores de la gestión empresarial y resaltó el papel del empresario como parte esencial para la recuperación económica. Pascual recordó los orígenes de la multinacional burgalesa, fundada por su padre Naranda de Duero, y añadió que los empresarios crean futuro maximizando el presente. Reconoce el trabajo, la trayectoria y el esfuerzo de muchas personas que hemos trabajado en esta compañía. En segundo lugar, lo que es o nos propone un deber, es decir, una deuda con una sociedad para seguir haciendo empresas, seguir creando riqueza, seguir creando empleo, sobre todo en momentos como el actual. El resto de los ganadores de los octavos premios Castilla y León Económica fueron de Singular Kitchen en la categoría de Mejor Acción Social, Tevitec en Mejor Expansión Territorial, Alentia en Mejor Operación Empresarial, Onix Solar en Producto Más Innovador, Cerveza Dolina en Mejor Estrategia de Comunicación, El Norte de Castilla en Mejor Gestión de Recursos Humanos y Bayon Price en Mejor Empresa Joven. Los octavos premios Castilla y León Económica cuentan con el copatrocinio de la Caixa y Gabinete de Reconocación Industrial y la colaboración de Iberaval, CSA, Aenor, Gullón, Acuona y Vodafone. En sus ocho ediciones se han consolidado como los galardones de más prestigio en el ámbito empresarial de la región, por el número de candidaturas presentadas al alcanzar las 657 en sus ocho ediciones, por la composición de un jurado de enorme prestigio, el elevado nivel de los premiados y la masiva afluencia de las personas a la entrega de los premios.